Música Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 5 de junio y el viernes día 9 y comenzamos con el lunes cuando hacíamos un repaso por el inicio de la fiesta de San Antonio el Chico que comenzaron el pasado viernes día 2 de junio con el pregón en el Centro Cultural El Mocán por parte del empresario Jesús Díaz conocido como Suso. El pasado viernes el Centro Cultural El Mocán acogió el pistoletazo de salida de las fiestas patronales. La alcaldesa de Mogán en funciones Sonalia Bueno fue la primera en subir al escenario en la que aseguró es para ella una de las noches más especiales del año porque da paso a momentos de felicidad y comunión entre los vecinos y vecinas en los días de festejos. Bueno agradeció a los allí presentes entre estos miembros en funciones de la corporación local así como a las personas que siguieron el acto en directo por Radio Televisión Mogán. También agradeció a Jesús Díaz conocido como Suso que aceptara ser el pregonero pues tal y como dijo la edil no es moganero de nacimiento procedente de Santa Lucía de Tirajana pero lo es de corazón. De Díaz la alcaldesa apuntó que en los 32 años que lleva en el municipio empezó su andadura profesional en Mogán el 7 de febrero de 1991 abriendo su primer supermercado en el casco de Mogán en un local alquilado a otra vecina. Pepa Saavedra también reconocida por su carácter emprendedor. Onalia Bueno recalcó que Suso fue uno de los primeros empresarios en apostar por Mogán por las cualidades del municipio para su desarrollo y progreso señalando que su firma ha crecido conforme lo ha hecho el municipio. La alcaldesa quiso destacar también la implicación de Suso y la mercantil que representa con Mogán colaborando en causas de diversa índole como el incendio de 2007. Por su parte el pregonero dejó claro desde el principio de su intervención que tanto él como su familia se sienten moganeros y compartió con los presentes algo que pocos hasta anoche sabían que su madre tiene raíces en Mogán y pasó parte de su infancia en el municipio. Además agradeció a todas las personas que le brindaron una oportunidad de emprender y a los que lo acogieron a él y a su familia. Gracias a este respaldo y a la confianza que depositaron la empresa ha crecido hasta convertirse en lo que es hoy expresó Sparmogán cuenta con más de una veintena de establecimientos en el municipio. Al finalizar el discurso la alcaldesa subió nuevamente al escenario esta vez para entregar una placa conmemorativa a Jesús Díaz que a su vez animó a los vecinos y vecinas a disfrutar de los eventos programados hasta el próximo 13 de junio. Este será el acto que da comienzo a las esperadas fiestas de San Antonio 2023. Como todos sabemos los últimos años han sido difíciles y llenos de incertidumbre debido a la pandemia pero ahora llega el momento de dejar todo eso atrás y celebrar estas fiestas con pasión e ilusión. Serán semanas llenas de actos y eventos para disfrutar en unión de todos los vecinos y visitantes. Los animo a participar en todas las actividades, salir a la calle y vivir estas fiestas con alegría y respeto hacia los demás. Ha sido un verdadero honor poder compartir con ustedes este momento tan especial como pregonero de las fiestas de San Antonio el Chico 2023. Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de reiterar mi agradecimiento a la Corporación Municipal por confiarme en este gran privilegio. Espero haber estado a la altura de las expectativas. Animarlos a todos a disfrutar de cada uno de los actos programados sabiendo que son la culminación de muchos meses de preparación. Disfrutemos juntos de estos días de celebración que tanto nos unen. Y por último, quiero pedirle a San Antonio que nos bendiga a todos, que nos conceda salud y prosperidad y que nos permita seguir disfrutando de estas fiestas por muchos años más. Muchas gracias por su atención y de nuevo, gracias, Moab. Tras el pregón tuvo lugar en la Plaza Sarmiento y Coto la duodécima edición del Memorial Juan José Sánchez que este año contó con la participación de la Asociación Folclórica El Mocán, la Asociación Folclórica Los Majuelos que venía de Tenerife y la Asociación Folclórica Malpaís de la Corona procedente de Lanzarote. Tras el pregón el pasado viernes, las personas asistentes se desplazaron hasta la Plaza Nexa, la Sarmiento y Coto, donde se sumaron a otros vecinos y vecinas para disfrutar de la duodécima edición del Memorial Juan José Rodríguez, que ha organizado un año más la Agrupación Folclórica y Cultural El Mocán junto al Ayuntamiento de Mogán. El enclave, engalanado para la ocasión, recibió primero a los integrantes de la Asociación Folclórica El Mocán, anfitriones de la velada que deleitaron bailando al son de músicos como Miguel Afonso y los solistas Víctor Batista, que ha sido director musical de reconocidas agrupaciones como Locofiones, Labrante, Surco y Arado, la cantante de Arucas Isabel Padrón, los moganeros Pedro Manuel Afonso y Susa Guerra y Máximo Moreno. A continuación, fueron la Asociación Folclórica Malpaís de la Corona, procedente de Lanzarote, y la Agrupación Folclórica Los Majuelos, de Tenerife, las agrupaciones que llenaron la plaza de folclore de sus respectivas islas, dibujando una bonita estampa junto a la Iglesia Bicentenaria de San Antonio de Padua. El festival, de dos horas de duración, inmortalizó el amor y el respeto de Mogán por el folclore, siendo reconocidos las agrupaciones participantes con una placa conmemorativa de manos de la alcaldesa en funciones, Onalia Bueno, y el presidente de la Asociación Folclórica, el Mocán, Paco Rodríguez. La velada continuó después en la plaza con la Noche Joven, que contó con los DJs Nichel B y Samuel González. Tras el inicio de las fiestas, el sábado día 3 tuvo lugar la Romería Ofrenda en honor a San Antonio del Chico, una romería que contó con la participación de en torno a 5.000 personas y 15 carretas. El casco histórico de Mogán ha sido este sábado 3 de junio todo un hervidero gracias a la Romería Ofrenda a San Antonio del Chico, que ha atraído a unas 5.000 personas de todos los puntos de Gran Canaria. 15 carretas y 15 parrandas y agrupaciones folclóricas participaron en esta gran fiesta tradicional que tiene ya a sus espaldas más de 40 años de historia. Como es habitual, la salida del ganado de cabra desde la zona de Los Llanos ha marcado el inicio de la romería, que este año echaba a andar a las seis y media de la tarde con Mercado Ambiente Festivo. El recorrido continuó por la carretera General y la calle San José hasta la conexión de esta con la plaza Sarmiento y Coto, donde por segundo año consecutivo ha tenido lugar la ofrenda del patrón del municipio, dado que las obras de reforma del Parque Nicolás Quesada siguen su curso. La agrupación folclórica y cultural El Mocán, junto a otros vecinos y vecinas, fue la encargada de interpretar la misa del Romero, que arrancó a las 7 de la tarde en la iglesia de San Antonio de Padua. El repique de campanas y los vítores de los fieles allí congregados acompañaron a San Antonio al pórtico del templo para recibir la ofrenda. Fueron la alcaldesa en funciones, Onalia Bueno y Ediles del gobierno local, también en funciones, los primeros en realizar la suya, consistente en un variado surtido de frutas y hortalizas, predominantemente cultivadas en el municipio, y también flores. A continuación fue el turno de la comitiva formada por 15 carretas de colectivos del municipio. Cada uno lució un pintoresco motivo diseñado por los vecinos y vecinas de sus correspondientes colectivos. Son confesionados a gran escala y representan objetos tradicionales, destacando de los mismos el ingenio en los materiales empleados, su estilo realista y gran colorido. Todas estas carretas fueron las encargadas de llevar hasta la plaza las generosas ofrendas de los colectivos, donde por supuesto fueron protagonistas los productos de la tierra cosechados en Mogán y también, como se ha mencionado, los frutos del mar capturados por los pescadores moganeros. La música y el baile acompañó a cada una de las carretas durante el recorrido, pero también durante la ofrenda desde el escenario dispuesto en la plaza para tal fin. Canciones y bailes canarios dedicados al santo patrón se fueron sucediendo de la mano de las diversas agrupaciones. Cerca de la medianoche acabó la entrega de ofrendas a San Antonio el Chico, culminando la romería con el regreso de la imagen al interior de la iglesia, donde se congregaron los romeros y romeras para entonar el canto de los pajaritos, símbolo de estos festejos moganeros. A continuación, la fiesta siguió en la plaza Sarmiento y Coto con el baile de taifas, que contó con la parranda El Pajullo y verbena con Paco Guedes y DJ Promaster. El evento fue emitido en directo a las 7 y hasta las 8 y media por la televisión canaria. También fue posible ver esta retransmisión en directo a través de RTVE Mogán. En el sur no se conocía la historia de romería, no había nada de romería. Y empezamos de cero prácticamente con una carretilla y mira cómo fue surgiendo la cosa, que fuimos implicando a mucha gente desde pequeñito, que hoy en día son responsables de carretas con 42 años. Es un niño que venía con 12 años a la romería. Bueno, le pedimos mucha salud para todos, mucho trabajo, como somos un municipio que genera mucho trabajo, mucha armonía y concordia para todos. Es lo que pedimos. Una de las mejores romerías de Canarias, donde se guarda muchísimo la tradición, 15 carretas en su totalidad, ahora con la presencia que nos da la apertura de la romería al ganado. Y bueno, después la corporación también que hace su ofrenda floral y de sus productos a San Antonio y después empieza el resto de las carretas. Y pasamos al martes, cuando les informamos que la iglesia de San Antonio de Padua contará con un paseo divulgativo en el que se hablará de la historia de la edificación y de los más de 200 años de desarrollo. En el marco de las fiestas patronales de San Antonio de Padua, que se celebran hasta el próximo 13 de junio en el municipio, este viernes, día 9 a las 8 de la tarde, tendrá lugar la presentación del nuevo Paseo Histórico Cultural Divulgativo de la Iglesia de San Antonio de Padua. De esta forma, las personas que la visiten a partir de entonces podrán conocer sobre el patrimonio de esta edificación bicentenaria accediendo a contenido audiovisual mediante códigos QR. La presentación tendrá lugar en la iglesia de San Antonio de Padua, situada en la Plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico. Contando con la presencia de la alcaldesa de Mogán en funciones, Sonalia Bueno, la edil de Patrimonio Histórico en funciones, Consuelo Díaz y del historiador Aurelio Torres, que ha realizado la investigación, estudio y redacción de los contenidos del paseo cultural. Torres es integrante de la asociación Cupacán, que ha estado al frente de este proyecto encargado por el Ayuntamiento de Mogán. El templo es la edificación de mayor valor histórico del casco. Su construcción culminó el 14 de mayo de 1814, permitiendo ello el nacimiento de la parroquia de Mogán y la emancipación de Tejeda, municipio al que pertenecía hasta entonces. Poco después se construyó el Ayuntamiento y Mogán comenzó el municipio a andar en solitario hasta la actualidad, alcanzando ya los 209 años de historia. La iglesia de San Antonio de Padua se encuentra disponible en horario de mañana para todas aquellas personas que deseen visitarla, así como en sus horarios habituales de misa los jueves y sábados a las 7 y media de la tarde. El viernes 9 tendremos la escala NIFI y la presentación de paseo cultural de la iglesia de San Antonio de Padua. Este último nos permitirá acercar a las personas que visitan nuestra iglesia el contenido patrimonial a través del recurso audiovisual a los que podremos acceder mediante un código QR. Les adelanto la información que estará disponible también en español y en inglés. Según un estudio del Instituto Canario de Estadística, Mogán es el municipio de Gran Canaria con menos paro juvenil. Les hablamos de una tasa en torno al 12,12% que contrarresta con la de Gran Canaria, que está en torno al 25%. El Instituto Canario de Estadística ha publicado recientemente una estadística que recoge los datos de la tasa de demandantes registrados y tasa de salarización registrada en los municipios de Canarias por trimestre. En general, desciende el nivel de los datos de desempleo de la encuesta de población activa. Además de analizar los datos de demandantes de empleo en todas las edades, la estadística del Instituto Canario de Estadística publicada analiza cómo afecta la lacra de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años en función de dónde viven. Los resultados dibujan una situación muy desigual. Según recoge la estadística, el municipio de Tías, en Lanzarote, que tiene en su territorio la localidad turística de Puerto del Carmen, es el que tiene menor tasa de demandantes de empleo de menos de 25 años. En concreto, solo el 6% de su población joven está a la espera de encontrar un trabajo. En el lado opuesto se encuentra el municipio Gran Canario de Agaete, en el que un 46% de los chicos menores activos de 25 años está buscando trabajo y no lo encuentra. En Gran Canaria, que a nivel insular tiene una tasa del 25,39%, es Mogán, zona turística, la que tiene la menor tasa de desempleo juvenil, con un 12,12%. Estos datos corresponden al cuarto trimestre de 2022. Si lo comparamos con el primer trimestre del mismo año, la tasa rondaba sobre el 15,8%. Es decir, el 2022 ha representado un buen año para la recuperación de empleo entre los jóvenes en el municipio. Si analizamos los datos del último trimestre de 2020, en estos meses los datos de paro juvenil rondaban el 47,28%, situación que se explica por la irrupción del COVID y la paralización de la actividad laboral con el estado de alarma. Sin embargo, si nos vamos un año antes, en 2019, rondaba el 17,72%. Los buenos datos en Mogán se podrían explicar por la influencia de medidas como los programas de formación en la alternancia con el empleo de garantía juvenil. Sin ir más lejos, este año finalizaron los del servicio de sala, Mogán Brilla y Costa Segura, en los que han participado 36 vecinos y vecinas de Mogán menores de 29 años. Como resultado de estas formaciones, 16 jóvenes consiguieron incorporarse al mercado laboral. A los PFAE de limpieza, los dos de hostelería y el de socorrismo, se sumarán este 2023 uno de jardinería y otro de electricidad. El miércoles les mostramos las imágenes del comienzo de las obras de renovación de las canchas de padel del complejo David Jiménez Silva, unas obras que se licitaron el pasado mes de mayo. Tras la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de la adjudicación de la sustitución de las dos canchas de padel del complejo deportivo David Jiménez Silva, estos días se ha comenzado con las obras en las instalaciones. Las canchas de padel de la localidad marinera se encontraban en estado de deterioro debido a su uso continuado desde su puesta en marcha en 2005. Por ello, el ayuntamiento ha procedido a su sustitución, instalando nuevo pavimento, cerramientos metálicos de vidrio y la iluminación. También se renovarán al mismo tiempo los accesos desde la zona de estacionamientos para evitar en la medida de lo posible prolongar en el tiempo la suspensión de este servicio. El Servicio de Deportes Municipal ha comunicado con tiempo a las personas usuarias del inicio de las obras y de los plazos estimados de las mismas, que en total se estiman de cuatro meses a partir de su arranque. El consistorio recuerda que durante esta actuación estarán disponibles las canchas municipales de padel de Playa de Mogán. Esta semana pasada ya empezaron con la rehabilitación de estas dos canchas del Complejo Deportivo de Daís Jiménez Silva. Unas canchas que sí es cierto que hace un par de años se cambió lo que es la moqueta, lo que es el césped, pero su estructura, el sistema de cristales y demás es el primero que se instaló allá por el año 2005 y ya era necesaria su total reforma, es decir, cambiarlas de forma total. La base estaba ya bastante estropeada y hemos decidido no solo cambiar lo que son las canchas en sí, sino también toda la zona de entrada y el contorno de lo que son las dos canchas. ¿Cuál es la solución que se le ha dado a los usuarios que iban a estas canchas? Bueno, no les queda otra que o bien solicitar y alquilar, reservar las pistas en las otras dos pistas municipales que tenemos, que son las que están en Playa de Mogán, o buscar reservas en aquellas instalaciones privadas que también oferten este servicio. ¿Por cuánto se ha adjudicado la obra? Pues lo que es la rehabilitación de las dos canchas en sí, la propia de las dos canchas, un total de 73.723 euros y conjunta toda la actuación, que esto quiere decir también la rehabilitación de esos accesos a la cancha, pues un total de 96.000 euros. El jueves compartíamos con ustedes el paso de la borrasca Oscar por nuestro municipio de Mogán, un paso que ha dejado una estampa bastante inusual para un mes de junio en el que nos encontramos con los barrancos llenos de agua. Ayer las lluvias dejaban una estampa bastante inusual para un mes de junio en nuestro municipio. Como ven en estas imágenes, los barrancos volvieron a cargarse de agua tras el paso de la borrasca Oscar. Los azulejos o la zona de los albarianes volvieron a lucir sus cascadas entre riscos y el agua descendió por los barrancos, aunque no con mucho caudal. En la estación meteorológica, situada en el barranco de Mogán, se registraba ayer a la 1 de la tarde la mayor cantidad de lluvia con 5,7 litros por metro cuadrado y 4,9 litros por metro cuadrado a las 3 de la tarde. No se registraron graves incidencias por la lluvia o el viento en nuestro municipio, más allá de algunos desprendimientos de rocas en carretera. Sin embargo, esto no impidió que vecinos de la localidad se acercaran a las zonas altas del barranco para disfrutar de este espectáculo de la naturaleza. Una estampa más propia de invierno que de primavera. Tras el paso de la borrasca Oscar, se recuperan las condiciones típicas de la primavera este jueves. El viento ha ido amainando en las últimas horas después de haber soplado con rachas de más de 90 km hora en algunas zonas de las islas occidentales y también ha mejorado el estado del mar que ayer ofrecía esta estampa en la playa del Perchel. Las temperaturas que estos días han sido elevadas y bochornosas irán en descenso a partir de este jueves, recuperando condiciones más típicas del mes de junio. Alumnos de tercero y de cuarto de la ESO y también de primero de bachillerato participaron el jueves en el primer certamen de lectura en voz alta en honor del recientemente fallecido escritor Alexis Ravelo. Esta mañana ha tenido lugar el primer certamen de lectura en voz alta Alexis Ravelo organizado por el Instituto de Educación Secundaria de Arguineguín con la colaboración de la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La alcaldesa de Bogana en Funciones, Sonalia Bueno, y la concejala de Educación en Funciones, Tania Alonso, han participado en este evento celebrado en el Centro Educativo del Municipio que ha sido todo un homenaje a la figura y obra de recientemente fallecido escritor gran canario Alexis Ravelo, pero también una forma de fomentar el hábito y el gusto por la lectura. La jornada, que comenzaba a las nueve y media de la mañana, ha servido para acercar la figura del escritor, todo un referente a nivel nacional de la novela negra, al alumnado del Centro. En concreto, han participado 17 jóvenes de los niveles de tercero y cuarto de ESO y primero de bachillerato, ante la atenta mirada de sus compañeros y compañeras y de un jurado formado por la decana de la Facultad de Filología, Dolores Martínez Fernández, la vicedecana de Ordenación Académica, Naira Pérez Hernández, el secretario de la Facultad de Filología y secretario del jurado, Antonio Becerra Bolaños, la directora del Centro del Profesorado Gran Canaria Sur, María del Pino Galván, y los profesores de Elías Arguineguín, Juan González Lorenzo y María José López Cortejosa. La directora de Elías Arguineguín, Lidia Pulido, apuntó que la iniciativa partió de una profesora del Centro, amiga del escritor. Por su parte, la alcaldesa en funciones felicitó a Elías Arguineguín por esta iniciativa, haciendo especial mención a su directora, junto al profesorado. También agradeció a la Facultad de Filología por haberse sumado a esta iniciativa, que espera se repita cada año. En el certamen ha quedado manifiesto el carácter polifacético del autor, que no solo escribió novela negra, sino que se adentró también en la literatura infantil y juvenil, y hasta en los guiones teatrales, o como explicó la alcaldesa en funciones, llegando a coescribir las letras de las canciones del primer disco del moganero Pedro Manuel Afonso. Destacan en su haber títulos como Segundas Personas, en 2003, la serie de novelas policíacas protagonizadas por Eladio Monroy, o la Estrategia del Pekinés, 2013. Los ganadores del primer certamen de lectura en voz alta, Alexis Ravelo, han sido premiados con un vale para adquirir libros en el establecimiento El Libro Técnico. Bueno, es que hemos querido participar desde el Ayuntamiento de Mogán, aquí en el primer certamen de Alexis Ravelo, en el IES de Arguineguín. Hemos escuchado varios fragmentos de varios libros de lectura negra que han hecho los diferentes alumnos del IES. Y bueno, también compartir que para todos aquellos que no conocen la vinculación de Alexis Ravelo con el municipio de Mogán fue uno de los que llevó a cabo la composición de la letra del primer disco de Pedro Manuel Afonso, entre otras. Así que, nada, contentísimos. Hemos dicho a la directiva del IES de Arguineguín que se tiene que mantener, tenemos que crecer conjuntamente, porque al final la cultura canaria y la literatura en general es lo que nos hace ver una visión mucho más allá de la vida. Así que, bueno, felicitar a todos los que han patrocinado este evento y, bueno, como he dicho anteriormente, a seguir colaborando. Bueno, pues como toda la sociedad canaria sabe, desgraciadamente este año falleció el escritor Alexis Ravelo y la iniciativa surgió de una profesora que además era amigo suyo, ¿no?, con la idea de dar a conocer la figura de Alexis Ravelo y hacer un certamen de lectura en voz alta. A nosotros nos tocó recoger la idea en volverla, darles forma, porque nos pareció que era una idea maravillosa para trasladar al alumnado y, sobre todo, recuperar, redescubrir y dar a conocer a las futuras generaciones la figura de Alexis Ravelo. Para la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Arancanaria es un auténtico lujo y es una grandísima experiencia estar participando y colaborando con el IES Alguineguín en esta iniciativa, ¿no? O sea, nos parece que creemos que es la línea de actuación que debemos tener, ¿no? Porque nos encontramos, obviamente, a nadie se le escapa que la comunidad autónoma de Canarias, ¿no? Es una comunidad que en los índices de lectura, ¿verdad?, y de comprensión no está de las mejores ubicadas. Y, obviamente, este tipo de iniciativas ayudan a mejorar estos problemas que tenemos en las islas, ¿no? El jueves les mostramos también las imágenes del Festival de la Canción de las Escuelas Artísticas de Mogán que tuvo lugar en la tarde del miércoles dentro de la programación de las fiestas de San Antonio el Chico, un festival en el que este año estaba de temática los años 80. Los alumnos y alumnas del área de canto de las Escuelas Artísticas de Mogán ofrecieron un concierto en el día de ayer dentro de la programación de las fiestas patronales de San Antonio el Chico. Pese a la cancelación de los juegos tradicionales en la tarde, la lluvia no impidió la celebración del Festival de la Canción de las Escuelas Artísticas que tuvo lugar a las ocho y media de la tarde en el Centro Cultural El Mocán. Familiares, amigos y vecinos disfrutaron del evento que contó con actuaciones individuales y grupo. Bajo la temática de los años 80, grandes clásicos de Mecano, Los Secretos o Miguel Bosé sonaron en la voz de estos moganeros que ensayan desde el mes de septiembre en las aulas del centro. Las actuaciones en esta ocasión iban acompañadas de algunos vídeos explicativos de carácter pedagógico que ilustraban las principales características de esta década prodigiosa. Además, el recital tuvo la colaboración del alumnado del área de danza y profesorado de las escuelas en el acompañamiento musical. El broche final del evento fue una actuación colectiva con el tema Bailando de Alaska que puso en pie a todo el público asistente. Técnica vocal, respiración, afinación y postura son algunas de las lecciones que se imparten en esta disciplina para que los alumnos controlen sus capacidades, conozcan su marca personal y puedan proyectarla en un escenario. Para los interesados, ya está disponible la prescripción para el curso 2023-2024 de las Escuelas Artísticas de Mogam. Las personas que lo deseen tienen a su disposición una amplia oferta de asignaturas correspondientes a las modalidades de danza, música y teatro, además del aula de música tradicional que incluye baile y música folclórica. Esta se puede consultar en la página web de las Escuelas Artísticas de Mogam, donde también es posible tramitar la prescripción. Para ampliar la información, es posible contactar entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche llamando al 928-56-8581, sede de las Escuelas Artísticas en Arguineguín, o bien al 928-15-88-07, sede de las Escuelas Artísticas en el casco de Mogam. Este año el Festival de la Canción lo hemos planteado por primera vez desde el aula de canto de las Escuelas Artísticas de Mogam con una perspectiva temática y en esta ocasión hemos escogido la década de los 80, que la música de los 80 es conocida por ese nivel altísimo de grandes músicos y grandes bandas que aparecen en los años 80 y hemos planteado un formato temático y también un poco pedagógico a través de la proyección de vídeos explicativos de lo que supone la música de los 80. Yo estoy contentísima de cómo ha salido todo. La verdad es que mis alumnos se han entregado absolutamente, se han divertido, el público se ha divertido muchísimo, hemos acabado el festival de hoy con todo el patio de butacas en pie, con gente bailando y nada, espero que este formato temático guste y para poder repetir un formato similar que no voy a contar cuál va a ser pero que ya lo tengo en la cabeza para las próximas fiestas de San Antonio. También recordarles que las Escuelas Artísticas de Mogam y particularmente mi aula tenemos las inscripciones abiertas para el próximo curso que va a comenzar en septiembre o octubre y que les esperamos para que vengan a hacer música con nosotros. Y el viernes, el último día de la semana, continuamos informándoles sobre los actos dentro de la programación de San Antonio del Chico. En este caso, les mostramos también las imágenes de la clausura de las Escuelas Deportivas del municipio de Mogam, una clausura que tuvo lugar en la tarde del jueves en el Centro Cultural El Mocán. El Centro Cultural El Mocán acogió ayer a las seis de la tarde la clausura de las Escuelas Deportivas de Mogam dentro de la programación de las fiestas patronales de San Antonio del Chico. Más de 80 alumnos y alumnas de Zumba y Gimnasia Rítmica de Playa de Mogam, Mogam Pueblo y Arguineguín, se subieron al escenario a mostrar el resultado de meses de ensayo en las instalaciones deportivas del municipio. Las alumnas de Gimnasia Rítmica de Playa de Mogam dieron comienzo al acto transportando a los asistentes a Bollywood con sus vestimentas, movimientos y sonidos de la India. Se sucedieron el alumnado de Pueblo de Mogam y Arguineguín que coreografiaron varios temas del país asiático con sus aris rojos y azules y alguna que otra acrobacia. Tras los bailes étnicos, las pequeñas de Playa de Mogam bailaron con sus aros un tema de Frozen. Las alumnas de Zumba de Pueblo de Mogam y Arguineguín pusieron el punto más urbano y cañero de la jornada con un reggaetón y sonidos actuales. Posteriormente, los jóvenes de Gimnasia Rítmica mostraron sus habilidades con el aro y la pelota, además de la gran elasticidad que tienen para hacer estiramientos y acrobacias en actuaciones en grupo e individual de las alumnas Johanna y Pitu. Por otro lado, la pequeña Alejandra se atrevió a versionar al rey del pop Michael Jackson con unos movimientos más personales y clásicos. El alumnado de Gimnasia Rítmica concluyó el acto en el que también se proyectó un video resumen del año de los alumnos con fotos de sus ensayos y actuaciones. El encuentro estuvo arropado en todo momento por los padres y familiares asistentes que animaban a los protagonistas con aplausos. Con este acto se pone fin al año deportivo de los pequeños y comienzan las vacaciones de verano. El próximo miércoles 14 de junio de 4 a 6 de la tarde en el campo de Arguineguín la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogán ha preparado una gran fiesta de despedida con hinchables para los alumnos y alumnas de las escuelas deportivas. Vamos a disfrutar de las actuaciones de las escuelas deportivas municipales con este cierre. En este caso las actuaciones de más de 80 alumnos de las escuelas de zumba infantil y gimnasia rítmica tanto de Arguineguín Playa de Mogán como de Mogán Pueblo y la verdad que ha sido espectacular un escenario repleto de niños y niñas un vestuario espectacular y como no como siempre enseñándoles a todos los familiares y a los que amamos esta disciplina la evolución que están teniendo estos niños a lo largo de sus años en las escuelas deportivas municipales. Agradecemos como no a Ana Vega y a Miriam Santana por todo el trabajo que hacen durante todo el año con nuestros pequeños como no el esfuerzo que hacen todas las familias para que sus hijos puedan seguir desarrollándose a través del deporte y invitarles a todos los alumnos de las diferentes escuelas deportivas municipales el próximo miércoles 14 a esa fiesta del cierre que va a ser en el campo del club deportivo Arguineguín de 4 a 6 de la tarde. Trece jóvenes del proyecto educativo Aplícate Mogán que impulsa el ayuntamiento de Mogán han aprobado las pruebas de acceso para ciclos de grado medio. Trece jóvenes del municipio han aprobado las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio tras prepararlas a través del proyecto socioeducativo Aplícate que impulsa el ayuntamiento de Mogán en colaboración con la Fundación Canaria Universo Unido y la Academia Bunquieto Centro de Enseñanza y Gabinete Multidisciplinar. Aplícate consiste en impartir clases de refuerzo a menores en situación de vulnerabilidad y acompañarles en su camino académico hasta adquirir las correspondientes titulaciones evitando de este modo una posible exclusión social y abriéndoles la puerta a un futuro laboral con más posibilidades. Este proyecto llega a los niveles de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional pero también a aquellos menores que estén preparando las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior. Este último es el caso de los 13 jóvenes del municipio participantes en Aplícate que han decidido optar para continuar su formación con un ciclo de grado medio. Todos ellos de 17 años carecen de título de grado de educación secundaria obligatoria por lo que para acceder a un ciclo medio han tenido que superar exámenes de lengua castellana y literatura, lengua extranjera, ciencias sociales, geografía e historia, ciencias de la naturaleza, tecnología y matemáticas. Las pruebas de acceso tuvieron lugar el pasado 20 de mayo en el IES José Serpa del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Desde la Concejalía de Educación se prestó ayuda a los jóvenes para formalizar la matrícula y se les facilitó el transporte hasta el mencionado centro. Y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Nosotros volvemos la semana que viene. Mientras tanto, disfruten de la fiesta de San Antonio el Chico y sean felices. de la semana que viene el Chico de la fiesta y el Chico de la fiesta de San Antonio Gracias.